El transporte de San Luis, a la luz del Zamor, la juanita mix, los mitos de Yoniza, Miren y Zamora, el mita de Blanco. ¡Vamos aquí! Salimos del Tino y Choco con el Verraco, aquí estamos. Armando en Cali, el curso, uno de Tino y Choco. ¡Eh! ¡Ahorita el luce, ingeniero, uno el licenciado! ¡Esa chica bailará! ¡La hermosa María Cruz, amor, el famoso Sicario! ¡Esa es la canzada del 7-7 Plus, por la maconcha! ¡San Machito, trasera! ¡Liños de Cristal, el Rami y sus pequeños, son Vigime! ¡Se ve contigo, Jorge Anderín! ¡Todos los Zama y Galletas! ¡Echale sabroso el acordeópara! ¡Echale sabroso el acordeón! ¡Echale sabroso el acordeón! ¡Echale sabroso el acordeón! ¡Echale sabroso el acordeón!